Lo cierro de la mañanita Le golpeé las olas a María Guevara En esa hermosa isla de Margarita Él era pescador de grandes sueños En cama de las musas del panazo Dicen que llegó de la ciudad a conocer la isla y nada más Pero su corazón quedó atrapado Él siempre fue un hombre y caballero Le entregó su vida en un tequero Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital El hombre desde entonces nacido La mitad de mi hombre es un carnet No me dejes soñar La mitad de mi hombre es un carnet Él siempre fue un hombre y caballero Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital No me dejes soñar La mitad de mi hombre es un carnet Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital Y aunque fuese solo un viaje de fin de semana Se alegaron los cielos en Venezuela La, 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 la Él siempre fue noble y caballero Me entregó su vida en donde quiera el oro Y como ella tuvo que rey estar A los ruidos de gran capital El hombre de su y dos estás Y no va a buscar La novena sonada, siempre ya es el cuerpo de la mola De Dios malcanta, la nojo a la luz La novena sonada, la novena sonada La novena sonada, siempre ya es el cuerpo de la mola ¡Viva! 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 No pare buscársela No dejes soñarla Y de ese cuando llegas ganas Se llama allá No pare buscársela No dejes soñarla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!